El dictador, ahora está en contra de él, dictador, vamos allá. Vamos a la ley, vamos a la ley, dictaba el señor, dictaba el señor. Y el pobre su chosa libertad pidió a este santo nombre templo de favor, El mi heroísmo que otra vez triunfó A este santo nombre, a este santo nombre